¿Qué es el equipo de jugadores? Sí, nos sentimos confiados en lo que venimos haciendo como equipo, el trabajo en conjunto, el trabajo individual que se ha venido haciendo, nos sentimos muy confiados que podemos seguir haciendo buenos partidos, que podemos seguir sacando buenos resultados, realmente a mí no me sorprende mucho porque es lo que estaba en la planificación, hacer un buen trabajo. En el inicio, tener cinco jornadas en donde teníamos que sumar los mayores puntos posibles para podernos, para tomar esa confianza precisamente. Entonces le hemos venido tomando, los chavos son muy humildes, son muy responsables a la hora de trabajar, yo soy muy exigente en el sentido del trabajo. Entonces creo que vamos por buen camino, vienen rivales aparentemente a modo, por la posición en la tabla, por el papel, pero eso no nos dice mucho porque a la mera hora de la competencia, son los rivales que más meten corazón, fuerza y ahí es donde nosotros tenemos que seguir en lo nuestro. Está muy bien armado en todas sus líneas, la pólvora, si le llaman pólvora a los goles o a la cantidad de goles, a mí me parece que bueno, sí, sí nos hace falta sumar un poquito más de goles a favor, pero también es parte de la planificación, todo está fríamente calculado en el sentido de que para armar un equipo tenemos que estar sólidos en la parte defensiva para no recibir gol y así el gol va a caer eventualmente. Ahora en la segunda parte, en el segundo tercio del campeonato, nos abocamos a la posesión, el traslado y la progresión de las jugadas, para que de ahí entonces nosotros tengamos más efectividad y podamos sumar ya de a dos o tres goles por partido, que es nuestra meta, uno de nuestros objetivos. Creo que el objetivo primario se ha cumplido, que es mantenernos con el cero atrás en muchos de los partidos, para armar una defensiva sólida, una línea media también con buenos recorridos para defender nuestra portería y de ahí vamos para adelante. Entonces estoy seguro que esa pólvora ya está lista, está lista para explotar en cualquier momento.